que vea bien se escuche y demás y comenzaremos con el streaming que nada vamos a jugar como siempre lo que sea ladder y ya sabes que el ladder jugamos con lo que sea con la baraja esta de los bárbaros ya sabes que lo que hacemos es farmear monedas y ya sabes que con farmear monedas me refiero a sacarme todo el oro que nos dan por victoria ya sabes que en esta arena nos darían 25 monedas por cada victoria y serían 20 victorias al día osea son 20 victorias en total cuantas las que me saque en esta arena en esta y demás osea no son 20 victorias en este y otra 20 en esta y cuando terminemos de farmear esas monedas pues terminaré con lo que sea con el streaming pero bueno de un momento como podéis ver vamos a abrir lo que sería aquí el cofre de lo que será del clan cofre de plata de un momento nos dan ahí unas cuantas moneditas ya veis que lo que serían los bárbaros se nos traduce lo que serán monedas pues los tenemos ahí al máximo lo tenemos sea a tope nos dan pillos y una carta como digo bastante importante montapurcos que siempre viene bien espíritu de fuego que bueno más o menos también guay marguería bueno no está mal ejército de geletillos que sabes que la utilizamos en lo que sea esa carta de ladder y bueno sin más pues un cofre como digo osea como podéis ver de lo que sea de plata 2 no está mal pero bueno tampoco que sea la hostia y nada vamos a dar por aquí unas cuantas cartitas ya sabes que luego también es muy importante lo del tema de tener las cartas como digo a un nivel alto ya sabéis que luego como digo todas las cartas que tengamos allá al máximo nivel podemos acumular hasta un determinado las cartas en las cartas normales como tal podemos acumular hasta 100 y luego ya sabéis que a partir 101 102 103 se nos traduce monedas y luego ya sabéis que las monedas al final no vienen bien para seguir mejorando lo que sería cartas o sea que cuanto más cartas tengamos al máximo más fácil va a ser acumular monedas para mejorar las siguientes así que poco a poco pero bueno nos tiramos por aquí lo que serán los paraguos normales nos vamos a quitar lo que sería ese verdugo del medio me tira muy bien lo que sea el tornado para sacarme sobre todo lo que será la mosquetera nada mucho nos hemos defendido muy bien de lo que será de su ataque de gigante normal con verdugo no viene aquí con lo que sea con el bombardero este vamos a quitar una bola de fuego aún así la mosquetera se va a quitar al bombardero hasta que no sobraba lo que sea esa bola de fuego y nada y poco a poco este de todas formas su plan se llama sastrón clase hasta claro que no es un plan de sastrón oficial o eso creo pero bueno o sea una de las canteras ante la cantera que tiene sastrón o sea de la de en plan de a lo mejor este equipo como tal se llama sastrón clase y el oficial se llama sastrón clase oficial y están mejores de la cantera del oficial o lo que sea pero bueno el mundo más que no estamos manejada ahora vamos a jugar bien pero bueno el mundo disparamos ahí un poquillo con lo que sea que no me hubiera dado le metemos otro poco más de daño y baraja complicada que tiene aquí lo que será el chaval porque tiene un gigante o lo que será con verdugo con lo que sea como con con cómo se llama la carta de esta que ha sacado de edificio montapurgo bombardero no como se llama verdugo joder cómo se llama la carta de este se me ha ido el nombre el joder lanzacovete no como se llama mortero o sea tiene ahí un mortero con lo que sea con gigantes y baraja de mundo complica sobre todo cosa importante que tiene lo que sería este verdugo que al final se va a cargar ahí a lo que sería los borobos normales no nos ha tirado por aquí lo que será la musquetera nos vamos a tirar los borobos de élite al final ese verdugo como digo o sea nos vamos a quitar cada vez que sobrepase el puente que quita el suelo en medio ya que irá aprovechando para cada vez que él me tira lo que es un bombardeo para meterle ahí una bola de fuego y sumando daño a la torre porque esto como digo se tiene pinta de ser una partida lente que se puede más o menos a la próloga vamos a elegir el geletillo no vamos a quitar ahí lo que sería ese mini peca y me viene con ese verdugo así que el mundo sin problema nos tenemos por aquí lo que sería la lápida vamos a ver tampoco es que vayamos con una superidad de daño increíble porque ya veo que tenemos una torre a 1.300 puntos de vida o sea que tampoco hay una superidad de vida increíble nos tenemos por aquí en plan esto nos ha tirado por aquí lo probos de élite nos revienta ahí a los borobos normales el puñetero bombardero que ha tardado en nada en reventarse a los borobos normales más luego lo que sería el verdugo o sea han tardado ahí nada y nos ha tirado por el ejército que se le tiene luego mismo ha tirado el bombardeo por aquí hemos podido sumar con una bola de fuego daño ahí a la torre así que no lo tiene aquí en plan ahí al lado ya está igual lo estuvimos en la torre le conseguimos ganar pero vamos a jugar una partida como digo bastante buena al final hemos conseguido bloquear ahí el daño de sobre todo de ese gigante aunque lo que sea ahí el bombardero también ha hecho bastante daño ya digo sobre todo en cosas puntuales como es un barbo normales que ha eliminado entre el verdugo y tal y bueno ya ha jugado bastante bien lo mejor debería de haber jugado también un poquillo más de horda que al final eso siempre viene bien nada esto no ya sea buena suerte vamos a decir por aquí que gracias imagino a lo mejor es buena suerte en plan un buen fair play o en plan de buena suerte que la vas a necesitar que me ha tocado la mano de mi vida no así que nada ponemos para que lo hiciera la lápida me viene con esa monta porco que va a impactar como tal el monta porcos ahí lo que sería a la lápida y nada y la mosquetera va sin escondado por la parte de la derecha pues no me ha dado tiempo a tirar lo que sea ese ese bombardeo normal es para cubrirla nos tenemos ahora los baragos normales para no recibir daño de ese mago eléctrico el mago eléctrico se lo va a quitar ahí la torre y me viene con el verdugo nada el verdugo como podéis ver nos va a destrozar lo que sería ahí a lo que sería en plan allá a los barragos normales y nada en el mundo de esto vamos a hacer tres esqueletos por ahí tenemos que esperar a que sobrepase ese verdugo el puente y nos tiraremos por aquí los barragos de élite y luego nos tiraremos también ahí el baby dragon vamos a ver si nos quitamos ahí esa torre de la derecha y nada y vemos que él tiene lo que tiene una baraja de pk que él ha venido muy bien de pega con lo que sea con monta porcos así que de punto ese pk ha conseguido parar el ataque del guaro de élite tenía ahora el factor sorpresa que no lo va a tener en el siguiente ataque así que nada veremos a ver qué tal pero bueno nos traemos por aquí la princesilla por la parte de lo que será de la izquierda y vamos a ver vamos a esperar como digo a que nos suelte sobre todo ese ataque del verdugo sobre todo lo más importante ya os digo pero vamos de montón nos tiene bloquea los dos ataques o sea nos tiene bloquea tanto el ataque secundario con lo que será con ese verdugo nos tiene bloquea también el peca con el ataque principal con lo que será con ese peca ha tirado por aquí lo que tiene la mosquetera por la parte de la derecha y vamos a ver qué tal el mundo nada se ve a palante esa mosquetera nos viene con ese mago eléctrico como no nos ha sacado nada ha sido interesante nada que nos tira ahí el mago eléctrico nos tiene el monstruo la bola de fuego así que nada el mundo no viene con ese verdugo no podemos hacer otra cosa así que nada me tira también ahí el tornado y bueno iremos viendo a ver qué tal nos vamos a tirar por aquí nosotros lo que sería ampliar la la lápida la mosquetera va a seguir ahí metiendo daño nos traemos aquí nuestros geletillos vamos a quitar lo que sería esa monta porco princesilla por aquí por la parte de la derecha se va a reservar el ataque del peca hasta el último momento nos tira también el agua de fuego mosquetera por aquí nos tiramos y él se va a seguir reservando ese ataque de peca o sea nosotros lo único que podemos hacer pues como digo pues nada es ir esperando como digo sacarle de ciclo nos tiramos por aquí lo que sería en plan la lápida y vamos a ver qué tal vamos por aquí lo que sería el geletillo el mago eléctrico lo debería de perder nos tiramos aquí la presión por la parte de lo que será de la izquierda nos tiramos también una mosquetera y que nos suelta y se pega para meter un ataque rápido o sea algún ataque secundario que tampoco se lo podemos meter porque él constantemente tiene que ser ese verdugo así que nada que no tiene intención de ganar la partida pues empataremos esa vez que tampoco podemos hacer más lo único que podemos hacer es tirar una bola de fuego cada vez que él me suelte ese verdugo al final por fin me hubiese el sps de peca que se lo estaba reservando con la partida nadie me tiran en el tornado este día como digo está jugando aquí a empatar o sea al final la típica lo digo siempre si el chaval jugaba a empatar es casi imposible que consigamos la victoria me meto por ahí una bola de fuego nos ponemos por aquí lo que será la princesilla y demás y el único daño que me ha metido pone con la bola de fuego prácticamente o sea creo que me ha metido ahí un golpe con un montador porcos o una cosa así y todo el resto del año me lo ha metido a base de bolas en el juego porque se ha dedicado a defender o sea que la verdad muy bien o sea un crack me cabrea bastante lo que ha hecho este chaval y la verdad que es una vergüenza sinceramente pero bueno hasta últimamente la nueva moda se me libera eso por la campana de lo que se da de pillar y ya está nos tiramos con aquí los bravos normales y un poco como dios se están liberando últimamente así así que nada él se ríe le resulta gracioso ya sabes que al final la ha conseguido empatar y les resulta la verdad que es súper gracioso como digo aquí en plan empatar así que nada vamos a ver qué tal y bueno vamos a ver qué tal se nos da la siguiente así que nada poco a poco y vemos a ver qué tal pero bueno en un tono que podamos nos ponemos por aquí lo que sería la princesilla por la parte de la izquierda y si podemos nos tiramos ahí una gente de geletidos por la parte de la derecha pero vamos a un tono que se le mola le mola como digo empatar aquí a la gente y nada nos tira por ahí un tornado un tornado un horno no lo tira porque sea por la parte de atrás no lo tenía que haber tirado por aquí por la parte del medio así que nada el mundo no ha colocado el tornado vamos el horno como lo debía de haber colocado y nada me monto buena suerte también de que tenga ese horno nomás empezar también en la rotación montapurgo como podéis ver de nivel máximo nos tenemos aquí la mosquetera el montapurgo lo va a perder y el pepitao le va a meter ahí algo de daño nada viene que quiera con esa horda de pirros se ha tirado por aquí la princesilla la horda de pirros nos va a meter daño seguro o sea la princesilla no nos va a poder defender tan rápido y nada le mete ahí un poquillo de daño a la horda de pirros y vamos a ver nos viene también con esa con esa princesa nos tiene ahí un tronco para reventarnos ahí a nuestra princesa así que nada de momento tiene pinta de que va a ser una partida como digo complicada o sea que tener mucho cuidado sobre todo con ese horno que nos está utilizando por aquí y vamos a ver nos tiramos por aquí esa bola de fuego y vamos a ir metiendo daño ahí a la torre de la izquierda sobre todo también o sea tirándole esa bola de fuego aunque no nos hagremos ahí al horno simplemente pues como digo para que no nos meta tanto daño pues que si no o sea sobre todo este montapurgo nos va a reventar la torre o sea no podemos hacer más así que nada poco a poco el montapurgo como tal lo va a reventar ahí a lo que sería a la torre a la derecha nos viene con este guardado de élite y ahora se va a poner ahí en modo defensivo y veremos a ver es que esta torre no lo hemos podido defender de una manera en plan mejor o sea y bueno nos tenemos que esperar porque tenga el vividragon y la horda de pirros esto pinta complicado para nosotros eh o sea él ha tenido mucha suerte de ese horno y luego encima de ese horno con ese montapurgo o sea no hace nada hay gente que como digo o sea tiene una rotación muy buena de baraja y es lo que hay o sea ahí es que le dan una torre de regalo luego se dedican a defender es lo que sería la siguiente parte de la partida y gana la partida junto aquí no nos ha tirado lo que sería ni una obra de pirro ni nada de esto no nos ha tirado por aquí la bola de fuego pero que destruimos la torre a la derecha con esa bola de fuego íbamos a activar la torre al rey y nadie habrá conseguido destruir esa torre a la derecha él me viene ahí con lo que será con esa obra de pirro nos ha tirado por aquí la lápida a ver si como os digo la princesita se carga ahí a la obra de pirros sobre todo nos tenemos aquí la musquetera nos vamos a defender ahí de esa mora porcos nos ha tirado por ahí la princesa y va a pasar de escoltar a lo que será esa musquetera porque con los espíritus de fuego nos iba a durar muy poco lo que sea los gorgos normales el gorgos normales también tiene ese baby dragon o sea pasamos totalmente de escoltar a lo que será esa musquetera se ha tirado por aquí los gorgos normales, se lo gorgos de ahí que el monto como podéis ver entonces también tiene ahí daño, nos vamos a tirar aquí una bola de fuego al que hubiera un momento más daño y ahora le vamos a meter daño con esa bola de fuego conseguimos de un monto destruir la torre a la izquierda, nos tenemos que ocupar aquí la lápida vamos a decir que llore un rato que no me das que asqueroso el tío sobre todo la primera torre que me ha destrozado la verdad que es súper asqueroso sinceramente o sea tiene una rotación que le ha tocado el horno de primera, la ha podido colocar atrás luego se me ha tocado también ese montaportos que ha podido aprovechar los espíritus de fuego que están saliendo del horno y bueno y primera rotación con mucha suerte por su parte y luego ya cuando se le ha terminado la suerte de la rotación luego ya pues nada, pues ha pillado una torre y luego ha pillado la siguiente así que nada, bien jugado por su parte pues por lo menos para haber aprovechado esa primera rotación ahí por lo menos se ha estado espabilado el chaval pero bueno, nos tiramos por aquí lo que será la mujeretera vamos a quitar ahí lo que sería su mujeretera metiendo ahí un poco de daño a la torre nos tiró una bola de fuego mal tirada porque podría haber dado perfectamente también a la lápida podría haber dado también a la torre así que de momento se ha gastado ahí esa bola de fuego de una manera, pues bueno, se ha quitado esa princesa pero bueno, la podría haber optimizado mucho más yo viene con ese montaportos desde atrás y a este se le ve que no tiene mucha idea de jugar con su baraja yo viene ahí con lo que será con esos bravos normales nosotros no tenemos la bola de fuego bueno, le hemos gastado con la mujeretera así que nada, el montaporto lo va a perder los barvos normales al final los pierde también así que nada, el montaporto ya me contará es que lo juega desde atrás sinceramente, otra cosa que ha hecho también bastante extraña nos traemos aquí los barvos de élite y me imagino que no tendrá nada para parar si estos barvos de élite tiene ahí una bola de fuego que ahora sí que le ha jugado bien pues nos ha pillado a los barvos de élite y a la mujeretera pero así se le escapan ese barvos de élite es que por aquí es bien jugado le vamos a decir que llore un rato que muchas gracias pero vamos, que no es en plan en ese sentido bien jugado o sea, al final es has jugado a tu fatal y no lo has dejado a vos en plan de ganarte pero bueno, nos tiene por ahí esa princesilla por la parte de la izquierda y de mi nivel y tal que ya os digo que este tío o sea, no sé o sea, desde luego le ha echado horas al Clash Royale seguro para llegar a ese nivel así que nada nos traemos para aquí los barvos normales y nada o por lo menos dinero o sea, que horas o dinero o sea, que vamos de luego es un tío como digo para que juegue en plan mejor y luego tiene una baraja como para el estilo a la mía ya veis que también tiene lo que son unos barvos normales o sea, tiene barvos normales que tengo yo mosquetera que también tengo yo barvos de élite que también tengo yo y bola de fuego o sea, que bueno o sea, tiene la mitad de mi baraja o sea, que no está mal y luego un S.A.P. y bueno o sea, tampoco es una cosa en plan ahí mal o sea, yo veo que que yo no lo tengo en la baraja es una cosa también muy útil o sea, que bueno o sea, tiene buenos hechizos como digo sobre esa bola de fuego o sea, api luego tiene esos barvos normales como gente que puede hacer perfectamente el ataque y a lo mejor le falta algo de acompañamiento de esos barvos de élite ¿no? pero bueno la verdad que mal jugado y algo en plan que vaya por de manera aérea como un monta por digo, como un monta por como un baby dragon una máquina voladora o sea, alguna cosa así pero bueno o sea no está mal nos traemos para aquí los barvos de élite nos traemos también aquí el baby dragon ahora más si nos cargamos esa torre de la derecha y nada y él me viene pues como digo con este barro normales esa musquetera la musquetera la musquetera la quitamos para la bola de fuego antes de que se cargue ahí al baby dragon y nada nos traemos aquí la lápida nos paramos ahí lo que sería el ataque del monta por y bastante bien jugado por mi parte y nada y él no podía hacer más así que nada y ya ahí se lleva ahí lo que sería esa derrota y nada y donamos por aquí lo que sería un este un 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 ariete y nada un segundillo que beba agua y nada y veremos a ver qué tal se nos da la siguiente el mundo bien jugado por mi parte lo de lo de la anterior partida y veremos a ver qué tal luego nos ponemos por aquí gestor de llorad lo vamos a poner nosotros también por aquí gestor de llorad nos ponemos por aquí la lápida y nada y él no sé si se nos pondrá a los gestor de llorad en plan me ha tocado con un nivel 13 o me ha tocado aquí la triple musquetera de primera y te la voy a echar ¿no? así que imagino que se opondría a los gestor de llorad entonces nos ponemos la princesilla el mundo muy rápido nos muestra que tiene esa triple musquetera puede llevar a compañía de un gigante puede tener ahí un extractor o 20.000 movidas de momento como digo no sabemos exactamente nos traemos por aquí la musquetera nos vamos a quitar ahí esos espirrillos tiene pinta de que la va a llevar con extractor y demás tiene toda la pinta así que por si acaso no vamos a reservar la bola de juego para que no me la lié con el extractor y de momento vamos o sea llevo por lo menos una semana sin que juegue con un tío que dé la casualidad de que tenga el extractor la última carta sinceramente o sea o la última carta o que no la tenga de primera hacia la mano o que no la haya a lo mejor la ha tenido de primera hacia la mano el único que no la ha echado pero bueno que de momento la verdad que es raro o sea suponiendo que tenga el extractor sabes que me imagino que sí porque cuando una triple musquetera digo yo que tendrá el extractor pero bueno o sea sería el primero en mucho tiempo que no nos tiraría un extractor de primera nuestra multi así que no sé o sea no sé si no lo ha tirado o no lo tiene pero bueno es lo que hay como no sé la mano que tiene pues tampoco sabría si la ha tocado de primera y decidió no echarlo o no sé pero bueno nos tiramos para que un extractor de geletín nos ha quitado ahí algo que sería ahí a la musquetera y tenernos gigante con lo que sea con la triple musquetera me imagino que tendrá como tal el extractor a lo mejor ahora a lo mejor ahora cuando no se mueve hasta esa bola de fuego ya lo decide en plan a lo mejor y estar o a lo mejor estaba esperando a ver qué si se llevaba yo a ver si llevaba un veneno o una bola de fuego y a lo mejor por eso no le ha querido echar de primeras a lo mejor y ahora no lo echa o no sé pero bueno nos tiramos por aquí la princesilla pero vamos dudo que que juegue con tanta cabeza si realmente está mal entonces nos tiramos por aquí la musquetera me pone por ahí que GG no sé qué no tira la carta no sé si se va por vencido nos tiramos por aquí una bola de fuego nos ponemos aquí la lápida echamos para aquí los probos normales vamos a pillar lo que sería esa princesilla tenemos para aquí lo probado de élite y nada nos tiramos la musquetera junta que simplemente con que le tiramos una bola de fuego no vale echamos para aquí esta bola de fuego y yo creo que no tenía extractor este chaval es realmente muy raro que no lo juegue o sea de todas formas luego no tenía la partida por curiosidad vamos a mirarle lo que será la baraja echamos para aquí la lápida pierde ahí lo que sería ese mini peca nos tiramos para aquí la princesilla o sea que tal lo que sería ese bebello de en medio quedamos también por aquí lo que será una musquetera me tiráis esa bola de fuego que me va a activar la torre y lo vamos a hacer por aquí que llore un rato personalmente lo ponemos por aquí lo ponemos normales se le pone el gesto de cabreo como que él no es el típico que también el gesto le hará de los rivales personalmente nos ponemos por aquí la lápida así que nada y bueno y el fairplay en que quedó pues nada pues en el olvido porque desde luego yo ya como digo el fairplay ya no lo voy a tener con la gente yo digo este ya veis que no tenía extractor pues nada pues muy bien viene el con un gigante con triple musquetera sin extractor nada pues lo mejor ya sabéis que eso es lo mejor que puede llevar sinceramente es que increíble pero bueno nos ha tirado por aquí lo será la lápida y vamos a ver con que nos viene pero bueno en el que podemos nos tenemos una princesilla para ir por la parte de lo que será de la derecha nos tiene una bola de fuego que nos va a reventar lo que sería esa a esa torre nos tenemos por aquí la princesilla por la parte de la derecha y vamos a ir viendo a ver que tal pero bueno poco a poco viene con lo que será con esa zarquera nos tenemos aquí no por aún normales y ya vemos que nos muestra ahí que tiene lo que será ese mortero así que nada nos quitamos a esos duendes las musqueteras se van a encargar de cargarse ahí ese mortero y una rotación por mi parte sinceramente o sea por lo menos nos ha sido bastante fácil cargarnos ahí ese mortero el caballero lo va a perder me tira esa bola de fuego nada nos tenemos que tirar por aquí corriendo este morbo de elite ya el baby dragon porque le ha rotado súper rápido la barraje me imagino que ya tiene otro mortero esto vuelve a tener por aquí la zarquera estamos ahí la zarquera de en medio nos va a recibir un montón de la torre de la derecha el baby dragon de repente de estos musélagos pasa se ha cargado aquí a estos y luego de repente a esos dos le he pillado muy lejos le he pillado más cerca la torre es que hay cosas ya digo que me va a ser flipante se queda la torre ya a hechizos tenemos por ahí la lápida los musélagos al final se lo cerra la torre y nada bastante bien jugó ese sap os la tiro en el momento preciso me va a meter un montón de daño a la torre de la izquierda y lo más seguro es que la que va a atacar es esta esta creo yo que la dejará en plan por imposible tenemos por aquí la princesilla ya ves que me viene aquí con este caballero y más o menos será lo esperado ya os digo así nos ponemos por aquí la musjetera nos tiramos los pros normales hay que tener cuidado a lo mejor me tiró una bola de fuego vamos a ver la musjetera se mete daño el caballero lo va a perder tenemos aquí la bola de fuego no esperate le monto la musjetera como digo la musjetera lo va a perder y nada nos viene ahí creo que será con esas arqueras vamos con esas arqueras y nada nos traemos por aquí el ejército de genetillo vamos a quitar lo que sería en plan ahí a las arqueras nos ponemos por aquí lo que sería en plan la lápida y vamos a ver nosotros como digo tenemos la parte de a ganada o sea nos tenemos que nos la tenemos que tomar con tranquilidad y en a que podamos soltamos ahí una bola de fuego como tiene esta bola de fuego aquí la mano y en a que podemos soltar la bola de fuego nos tenemos por aquí los borbos normales nos ha tirado por aquí el baby drago vamos a ver que de momento nos viene a que lo que sea que nos ha montado porque es ahí por el otro lado intentar meter ahí presión y vamos a ir casi a eso montado por lo que sea entero porque él tiene el zap nos ha meter ahí daño que lo que sea con la musjetera nos tenemos aquí la lápida y el hombre ya veis que él no está haciendo bastante daño nos tiramos por aquí la princesilla y ahora mejor me tiro una bola de fuego nos tiramos aquí los borbos normales nos ha tirado aquí la musjetera al lado de de ese de ese de ese me olvida el nombre de la palabra esa de ese de ese mortero o de la palabra esa de la carta esa y nos vamos a ir a la bola de fuego y ya está no se mueve a nada aparte que luego mirar la torre de ligera que también la lleva bastante dañada y nada es la que os digo bastante bien jugada por mi parte pidamos para que salgan las recompensas y nada y veremos a ver que tal se nos da como de la siguiente partida pero me demundo bastante bien esta y nada y veremos a ver y veremos a ver que tal pero bueno vamos a poner por aquí la lápida de la parte del medio y nada y poco a poco nos tiramos una princesita por ahí por la parte de la derecha y vamos a ir viendo a ver que tal pero bueno poco a poco me viene con esa bruja de esqueletos por ahí por la parte de la izquierda y nada vamos a ir a la princesita y vamos a ver esa bruja de esqueletos ya sabéis que es de nivel 6 así que yo no me la puedo cargar con con lo que sea con la bola de fuego me suelta ahí un P.E.K.K.A bastante extraño que lleve P.E.K.K.A con con brujas de esqueletos pero bueno vamos a ver que lo borbo normal y la bruja la va a perder y el P.E.K.A al final con todo lo que tenemos por aquí también lo va a perder se va a entretener con los borbos normales que nos han salido gratis porque al final nos han cargado ahí esa bruja es como si se hubieran salido gratis y nada cabían para delante los borbos de elite y él no se puede defender de ninguna manera nada pues muy bien nada nada él ha muerto su ataque no se ha dejado el Easy Ray para la defensa ni tenía planificado ningún tipo de defensa así que muy bien la verdad ahora sí que me tiene a la bruja de esqueletos y el montón de cartas que me ha mostrado pues bruja princesa y P.E.K.K.A la verdad con una baraja muy extensa la que tiene ese chaval la verdad y nada nos tenemos por aquí la musquetera ahora de repente no viene ahí con ese borbos de elite nos tenemos por aquí lo que será este ejército de esqueletillos en el último segundo damos la vuelta sobre todo este borbos de elite que era el que me iba a impactar ahí a la torre y bueno hay un poco de chiripa la verdad o sea no lo voy a negar pero bueno me viene con ese mago que no me lo esperaba así que nada me va a reventar ahí a los borbos normales nos cargaremos aquí al mago con la bola de fuego y vamos a ver en el momento que me da daño ahí la musquetera y la dejo a la torre ahí bastante tocada y luego como es un tío también aparte de daño con la bola de fuego la verdad que la torre bastante tocada y nada nos vamos a esperar o sea no le puedo hacer un ataque principal de borbos de elite vivir aún porque él bueno o sea me esperaba que se reservara el pekka al final me lo ha tirado por ahí en plan un poco locura así que nada nos tiramos por aquí lo borbos de elite nos ha tirado también por aquí el vivir aún y nada vamos a tirar por aquí la labia en la parte del medio y la torre del mundo o sea no la vamos a conseguir destruir porque él ha jugado muy bien esos esqueletillos ahí de la bruja para que no consiga mi 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 borbos de elite dar ahí a la torre y lo que yo flipo es la la rapidez que tiene de ese grado de baraja central o sea me ha tirado el tronco por aquí y me he hecho aquí el ejército el geletillo para quitarme al pekka y me ha tirado otra vez el tronco o sea es que la verdad que o tiene espejo cosa que no sé ahora miraré por curiosidad si tiene espejo en la baraja pero vamos que de momento rotación de baraja si no super rápida un momento me está ahí bien en la mosquetera vamos por aquí la princesa por la parte de la derecha y si tiene espejo o sea ya no hace falta ni mirar los dos brujas de esqueleto que no se han estado ahí juntas tiene espejo y nada tenemos por aquí los borbos normales vamos a tirar bueno no sé vamos a tirar una bola de fuego hoy vamos a dejar las brujas super tocadas y luego la princesa las va a terminar de rematar y luego entre la lápia y la mosqueta se habrán quitado los borbos de elite así que nada en un segundo quedó agua y nada veremos a ver que tal se nos da la siguiente partida ponga un poco a ver como que nos viene aquí el penis este de momento nivel 13 de torre o sea que tendrá baraja potente me imagino así que nada nos ponemos por aquí la lápia en la parte del medio el medio viene con esa maquina voladora me monto maquina voladora pues prácticamente es casi seguro que nos venga con un P.E.K.A. 4.0 y veremos a ver que tal me tiene esa bola de fuego que tampoco es descartable os recuerdo que el P.E.K.A. 4.0 lleve un veneno o sea que posiblemente se lo pueda haber intercambiado por esa bola de fuego y vamos a ver que otras cartas nos va sacando nos tenemos por ahí esa princesilla él no se porta ahí cartas me parece bien nos tenemos por aquí los borbos normales nos tenemos por aquí las mosqueteras y vamos a ver no me suelta cartas me tira una bola de fuego y de momento otro que lleva el espejo y viene con el mago no sé que va a dejar llevar pero desde luego 4.0 como comprenderéis no lo lleva y nada de momento pues sabemos que lleva cosas como el espejo por ejemplo así que hay que tener cuidado sobre todo si dobla esa bola de fuego y nada y de momento se ha defendido bastante bien vamos a tirar nosotros por aquí los borbos de elite y el baby dragon y vamos a ver cómo te defiendes se defiende ahí con los borbos de elite pues bueno más o menos nos vamos a hacernos ya más a la idea de la baraja que nos lleva pero bueno de momento la verdad que baraja cuanto menos se extraña nos viene ahí con esa máquina voladora no nos vamos a fiar de que destruimos la torre pues no la vamos a destruir a lo mejor era echar esa bola de fuego o nada ya veo que me ven aquí con un barril de duendes y diré la bola de fuego la verdad que flipante pues la verdad que la bola de fuego o sea como metí bien bolazo de fuego la máquina voladora es más rápida de lo que parece sinceramente y es complicado pillarla y luego encima había que tener cuidado con no dar torre al rey así que nada un fail ahí que hemos hecho con esa bola de fuego y la verdad que una putada bueno se me lleva ahí bastante daño y bueno y poco a poco y luego encima de tener ese barril de duendes que lo que será con ese sap en el momento otro problema más porque el barril de duendes nos va a meter otro poco más de daño la máquina voladora va a ser que estar ahí al loro de que no se nos vuelva a escapar si se hace falta como digo echamos la bola de fuego de tal manera que pillemos la máquina voladora que no se hace si podemos pillar ahí a esa máquina voladora y si no damos torre tampoco pasa nada pero vamos en el momento ya veis que me está metiendo bastante bastante daño y nos ponemos para que lo sea la lápida y vamos a ver el momento me está metiendo ahí bastante daño como digo así que nada nos ponemos con aquí lo que será la princesa por la parte de la derecha nos ponemos con aquí lo que será la mujeretera y vamos a ver está en un mundo la cosa complicada vamos a dejar aquí la máquina lo por lobo normal nos vamos a quitar ahí lo que será los duendes ponemos aquí lo por lobo de elite y vamos a ver si no hay lo que aún nos ponemos aquí el baby dragón nos viene ahí con esos duendes el mago de este que lo van a perder nos tiene esa máquina voladora que ahora sí que se va a quedar parada así que podemos ahorrar estar y tener eso en el juego por esto nos tiráis y nos liberamos ahí por la mínima vamos habíamos perdido como tal la torre no sé nada un saludillo ahí a Douglas Gaming y nada me ponen por ahí que están buscando gente para el competitivo pues bueno para qué el competitivo para un equipo de competitivo para para qué exactamente y no sé si lo dices por mí pues bueno nada que te digo si pagáis dinero real sí o sea o si pagáis mediante gemas o alguna cosa así pues se podría hablar pero si es en plan busco gente para el competitivo y es un equipo que acabáis de empezar como os digo no me interesa pues ya estoy ahí en el equipo este del clan en el que estoy así que si es algo más profesional si es en plan rollo de busco gente para el competitivo que acabo de empezar con un clan competitivo o con un equipo competitivo y no te voy a dar nada porque juegue competitivo con mi equipo pues no me no me interesa no lo digo así que nada ponemos por ahí lo que será la princesilla y nada nos ponemos por aquí lo que será la musquetera pues aparte de la que os digo o sea no tengo un tiempo increíble ya estoy jugando competitivo con lo que será con mi clan así que sabes jugaría en ese sentido competitivo con vosotros si fuerais en plan pues como digo si jugarais en plan en unas ligas ahí en plan que tal que me interesara o algo así bueno nos ponemos por aquí la lápida y vamos a ver de momento con ese sabueso la musquetera que sigue metiendo ahí dañando lo que sería ahí al sabueso y vamos a ver que tal de momento no viene con eso murcielago va a perder ahí lo que sería ahí al sabueso y al murcielago y baraja complicada o sea tiene ahí un espejo también o sea que yo no sé o sea está haciendo el día de los espejos y nada nos tenemos por aquí lo corrode de elite y vamos a ver el mundo bien jugado creo que sería su ataque pero vamos o sea es que no podía hacer nada o sea nos ha venido ahí a atacar ahí a piñón pum 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 y ha sido flipante nos traemos para aquí el equipo de geletillo nos hacemos para quitar ahí esos duendes y madre mía lo monto poco a poco y es que con los extractores es que a ver qué hacemos es que si le tiro la bola de fuego sé que me va a duplicar el otro con el espejo pero es que si no me intento cargar a ese o sea ¿sabes? es que lo tenemos muy complicado vamos a tirar es que a este tío no sé cómo ganarle o sea sinceramente o sea de momento está la cosa está la cosa chunga por lo menos no me va a duplicar el extractor con el espejo eso ya por lo menos es una buena noticia nos tenemos por aquí la lápida y es que tiene una baraja bastante extraña luego en vez de tener la lápida que es lo típico que se lleva con ese abuso tiene ahí lo que sería ese cañón vamos a poner por aquí la princesa o sea que de momento baraja cuanto menos extraña nos vamos a poner ahí a vivir aún para que nos cubra esa princesa y se quita los brinxelagos no tiene ahí las flechas así que al final nos quedamos ahí también si la princesa metiera ahí otros abusos delante de la torre no ha conseguido ganar nada es que eso es que también tenemos ataques que es que al final no podemos hacer mal luego tampoco hemos podido meter ahí un ataque rápido por ninguno de los lados porque él tenía pandillas donde dejó lanza el cañón y muy buena defensa y muy buen ataque que tenía este chaval y al final el tambor que tengo una gran letra de cartas aéreos es súper potente y ya veo que nada no se ha conseguido ganar ya veo que el del competitivo se ha pirado ya no ha comentado más así que nada la verdad que complicado lo tenía chaval para que jugar contigo competitivo ya veo pero vamos sobre todo porque vamos o sea visto lo visto que te pasa metes a la publicidad y te pira lo vas a tener complicado que fue contigo pero bueno nada lo he dicho dame un segundillo que veo agua vamos a ver ya sabéis como va la gente sobre todo en tweets y tal que cogen se meten ponen un comentario de publicidad y luego cogen y se tiran así que nada pero bueno es lo que hay nos ponemos por aquí lo que será la mosca entera para empezar tenemos ya ese ataque de barro de elite con baby dragon y demás ahí en plan en la mano pero no lo vamos a utilizar de momento hasta que veamos de que va a ser baraja de un punto ya veo que me viene con ese gigante así que nada veremos a ver con que acompaña ese gigante he estirado por ahí un baby dragon y a nosotros vamos a tener ataque rápido con el barro de elite y el baby dragon por ahí en otro lado y hasta la mosca entera se la ha cargado bastante bien el chaval he estirado por ahí un caballero vamos a ver el mundo bueno también nos va a meter y luego también los muselagos bueno espérate que se nos lía se nos lía aquí la partida nos viene también con el espíritu de fuego a ver si por uno nos quitamos el gigante y ya puede acceder mi torre como tal a los muselagos y no nos la haría pero vamos de momento buen ciclado de baraja que ha tenido aquí el team este de un clan asiático la verdad o sea bueno buen ciclado de baraja que ha tenido de momento nos tenemos por aquí la lapia en la parte del medio y vamos a ver pero bueno el mundo la verdad que complicado vamos a tirar por aquí la princesa de la parte de la izquierda él nos viene con ese gigante normal y vamos a ver bueno no me ha molado ya o sea nos vamos a defender aquí con las monjas enteras vamos a esperar un poquito nos vamos a intentar defender en plan guay de ese gigante y ahora nos viene con un puto mago este de nivel máximo pues si un gigante que está jugando de momento guay vamos a tirar por aquí este borgo de elite nos quitaremos ahí a ese mago de en medio y a ver si el baby dragon se quita de los espirrillos a los murciélagos el gigante ya de momento lo ha perdido el caballero lo va a perder igual y nada no podemos tiernos si no por algo normal y de antes de las mosqueteras no tampoco me agarre la niña de nuestro seco por algo normal es ahí al baby dragon y demás vamos a a los por algo normal así que luego se le haya esa a esas mosqueteras ya vivieron se la cargó de esas mosqueteras así que nada un problema menos vamos por aquí la lápida y vamos a ir preparando la defensa lo que yo no entiendo también es por qué si esta torre era la más dañada luego de repente se ha puesto a tirar lo que será su gigante por ahí si pero es ahora a lo mejor no va a ser la típica de dividirnos el daño entre un lado y otro o sea cosa que sería una putada pero bueno estamos por aquí lo borrado de elite y el baby dragon y vamos a ver que tal él me viene ahí creo que será con ese mago con esa valquire nos vamos a quitar aquí doble lápida los borrados de elite se van a cargar ahí la torre y ya está que no tengo aquí lo borrado nos quita ahí el mago y vamos a ver y a ver esta defensa que no la plantamos nos quita ahí el espíritu de fuego buena defensa que nos hemos plantado nos quitamos ahí a los muselagos de en medio nos quedamos con aquí los borrados de elite vamos a quitar ahí al mago y nada y bastante bien en otro vamos también para que lo hiciera el baby dragon lo que yo no he entendido es por qué él me ha cambiado ese gigante o sea por qué me lo ha tirado por el lado de la izquierda la verdad no lo he entendido sinceramente no lo he entendido de por qué él me ha cambiado ese gigante del lado cuando la otra torre era la que estaba más dañada la verdad no sé pero bueno es lo que hay vamos a poner por aquí los inamplanes la lápida vamos a ver qué tal y de un montón no he entendido ese cambio de repente te tiro el gigante por aquí sabes en plan ahí locura venga sabes no sé ya os digo no solo es lo habitual ya os digo pues si me va metiendo daño aquí o sea no sabéis que lo del ataque del gigante necesitas tener una torre detrás o sea para echar el ataque del gigante o sea que al final como digo no te interesa atacar por una torre dañada porque tú imagínate que me metes presión aquí con el gigante y luego esta torre la pierdes que era la que tenía más dañada sabes o sea un poquillo ilógico la verdad nos quitamos ahí a ese mago eléctrico nos quitamos ahí al mago de hielo y nada ya lo paramos normales y él no viene a comenzar con esa con esa bandida nos han tirado por aquí el esqueletillo a pararnos ahí el dash y a la mosquetera veremos a ver cómo nos la quitamos que esa mosquetera me va a meter daño seguro porque ahí tiene ahí el tronco así que de momento bien jugado o sea nos ha tirado por aquí lo probó de élite tenemos por aquí esa probó de élite en el equipado nos tenemos también por aquí el baby round hay que intentar quitarse la torre de la izquierda de en medio la torre infernal le están pillando por ahí daño y vamos a ver la torre la torre de la izquierda nos tenemos por aquí la lápida en la parte de ahí del medio el mago de hielo lo voy a pillando ahí en plan daño y vamos a ver qué tal pero bueno poco a poco nos trae por ahí esa bola de fuego nos va a reventar completamente ahí lo que será en plan a la lápida y vamos a ver tenemos por aquí una mosquetera y nos viene ahí con ese mago de hielo y nada queda ahí lo que sería ahí a ese mago de hielo y bueno a ver si la mosquetera mete aún más de daño está de montón nada que vaya sola y viene ahí con su otra mosquetera bueno nos trae aún nos por aquí esta bola de fuego pero no le metemos daño con la bola de fuego hemos tirado este montapurcos y muy bien tirado los bordos normales se me ha ido en plan ahí el dedo o sea lo que era tirado por aquí y lo hemos tirado por aquí o sea que vamos a llevar un montonazo de golpes de esos montapurcos hasta que se nos ha igualado la torre y todo y muy mal jugado como digo por mi parte pero bueno nos traemos por aquí el baby dragon va a tirar también por aquí lo que se amplia la lápida y vamos a ver si no le podamos nos tiramos por aquí lo que se ha tirado por la parte de atrás nos tiramos también por aquí lo que se ha ido a una princesa los bordos normales lo va a perder bola de fuego que le he tirado por aquí para reventar mal a la princesa y nada nos tiramos por aquí los bordos de elite vamos a tirar también por aquí los bordos normales la bandida la pierde torre infernal ahí y nada ya lo mejor intento hacer la típica de ganar una base de tirarme el bolazo del fuego vamos por ahí la bola de fuego vamos a ver ya por si acaso no ha sido buscando la torre vamos por aquí en plan la lápida ya sabemos que el de todas formas esta torre se la puede cargar perfectamente con una bola de fuego nuestra monja no hay la monjetera la monja no hay que dejar de ceretillo y vamos a ver el de todas formas que no hay esa bola de fuego para cargarse la torre y de pronto partida muy igualada y está jugando bien el chaval la verdad bueno lo que está fallando sobre todo que a ver si le sacamos un poco más de productividad es ese mago de hielo que está juntando ahí con los bordos normales o sea ese sobre todo casi no hay un fallo bastante grande por su parte la monjetera la va a perder quitamos ahí esa bandida de en medio el baby dragon por aquí a ver si luego lo hago de él y te consiguen impactar a la torre esto va a ser un daño increíble vamos a poner por aquí la napia luego el baby dragon también va a impactar a ver si ese mago de hielo lo podemos quitar de él y impacta más ahí el baby dragon bola de fuego por aquí y esto lo vamos a dejar ya prácticamente si la destruimos igual a lo mejor la dejamos prácticamente de hechizos pero vamos que al final destruimos lo que sea en plan ahí la torre nos viene súper bien y nada y bastante bien así que nada vamos a ver qué tal se nos da de partida pero muy bien jugado por mi parte lo que sería esta partida sobre todo el último ataque ahí ha sido la verdad que muy bueno sobre todo por aprovechar bien lo que sería esa bola de fuego ahí que nos hemos cargado ese vuelo normal con ese mago de hielo y lo hemos aprovechado la verdad que bastante bien así que nada nos tenemos por aquí la bola de fuego él me viene ahí con ese extractor que va a perder o se lo vamos a dejar siempre tocado y ya sabéis que extractor pues al final o tiene triple mujer o tiene gigante con triple mujer o tiene golem o sea el mundo podría ser que tuviera esa triple mujer con gigante posiblemente porque no se ha muestrado un gigante nunca se sabe ya os digo así que nada vamos a entrar por aquí los borros normales de monte nos defendemos del gigante y vamos a ir viendo a ver qué cartas tiene con la pinta que tiene teniendo esa horda esa horda ya sabéis que se suele ver mucho con gigante o sea que ya os digo lo más seguro es que pase eso así que no tenemos para ir sopro de elite vamos a ver vamos para ir el ataque con ese gigante normal vamos para ir a ampliar la rapía en la parte del medio y vamos a ver qué tal pero bueno nada el mundo no está mostrando la tribuya mujer a lo mejor puede ser que la tenga y que no haya encontrado bien el momento para echarla o no sé pero bueno el momento de la horda nos podemos defender perfectamente con la princesa y vamos a ver el momento de la horda como podéis ver la pierde tenemos por aquí el ejército de genetillos para cargarnos ahí a ese minero y nada y la torre como digo le echamos una ola de fuego y está destruida así que el momento sin más sin problema así que nada poco a poco y vamos a ver pero bueno el momento poco a poco tenemos por aquí esta mujer mosquetera por la parte de atrás y vamos a ver pero una punto esa mosquetera y no me resulta el momento en plan ahí nada y nada nos vamos a tirar por aquí barro normales metiera ahí esa extractora si ya sabéis que bola de fuego nos terminamos de cargar la torre a la derecha el extractor lo dos barras con terminales de rematar o sea tiene ahí esa tribuya mosquetera de nivel máximo que será reservada ahí hasta el final y vamos a ver me tira ahí un gigante normal delante de la mosquetera la triple mosquetera pero no tomo el jugado esa triple mosquetera nada si no me tira el gigante lo va a perder o sea va a perder ahí la mosquetera sin ningún tipo de problema y ya está vamos a decir aunque me hubiera tirado el gigante o sea al final como no tiene la torre podemos haber accedido de todas formas a por el gigante pero bueno tenemos por aquí la bola de fuego nos tenemos por aquí no sería la lápida aunque podamos nos tenemos también por aquí lo espía una princesilla y nos también nos tenemos que quitar ahí esa bola de perro nos tenemos aquí tres ejeretillos que tiene unos rayos que bastante fácil pues al final ahí ya me activa la torre el rey y todo ya se haya perdido lo vamos a poner para aquí que lleve un ratito y ya está y nada en un segundo guío que veo agua sobre todo le he puesto los gestos de llorar porque bueno ya veis que me ha tirado ya a la rabia y al final los rayos así que un poco yo ahí el gesto de llorar te los ha tirado para rendirse sí hombre y cuando te destino una torre y estoy dominando la partida pues hombre si me tiras los rayos de primeras pues te dio pues bueno te has rendido pero ya una vez que te han reventado la partida que te quedan muy poco tiempo o sea no seas más rendirse o sea ya más a perder y ya está pero bueno lo que hay bien jugado la verdad nos ponemos por aquí la lápida y nada nos quitamos ahí lo que se le dice a los guantes y me tiramos los rayos sabes en plan locura ahí para darme la torre princesilla y lápida muy bien jugado la verdad y le han salido bastante rentables así que nada nos quitamos ese baby dragon pero bueno por lo menos si me lo se ha echado ahí no lo va a tener luego ni para esto ni para los probos de elite baby dragon así que nada nos viene ahí con lo que sería mesa lápida con ese mago y no sé o sea con los rayos y con la lápida y va a decir pues a lo mejor tiene sabueso sabes pero vamos ahora me tira ese mago así que no sabría decir que tiene de baraja pero bueno es lo que hay nos viene ahí con esa pandilla de donde no sé la pandilla de donde es al final podría ser perfectamente que tuviera que lo tuviera en sustitución de los guardias o de unos virrillos o lo que sea o sea tampoco es tan descabellado que tal no sé si puede ser que tuviera en plan golem pudiera ser sabes o sea es lo único que se me ocurre ya os digo es bueno lo que hay de verdad sí o sea no sé o sea es lo único que se me ocurre que podría tener tirado por ahí esos rayos por lo menos sobreviven ahí unos cuantos paro normales que van a hacer ahí la cobertura para que los esqueletos se acumulen y metan ahí daño trae ese caballero y es que el caballero así que me deja loco o sea no tengo ni idea de lo que tiene que tener este tío como win condition o sea o si tiene una como tal sabes a lo mejor simplemente pues tiene lo que veis y una baraja que es por donde que no hay por donde cogerla así que nada nos tenemos por aquí la princesilla nos tenemos por aquí la lápida cuando quieras podemos hablar por privado ya te responde a la pregunta que no sé o sea vamos ese bueno que no estoy antes en stream si estaba el stream me ha preguntado que si quiero jugar competitivo ya te responde a la pregunta que depende sabes ya estoy jugando un montón competitivo con mi clan o sea en ese sentido y también aparte yo en alguna cosilla ya la que os digo depende que competiciones tal porque es que es como en plan jugamos con quieres jugar con nosotros competitivo no sé que tenéis un clan tenéis un equipo como tal de competitivo que competiciones jugáis tal si es en plan que pagáis dinero por jugar competitivo no tal o sea no sé cuando quieras como digo pues dices en plan por aquí lo que tal ya os digo o sea no sé bueno nos ponemos aquí el sitio de geletillo nos ponemos para que lo que sea 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 la rápida nos quitamos aquí lo que sería la mosquetera y nada llevo el monta porcos y ya está o sea buena defensa por nuestra parte conseguimos llevar la victoria y nada y vamos a ver que tal se nos da como digo la siguiente la siguiente partida así que nada poco a poco vamos a ver el mundo como digo combatiente de esto de plata o sea oliga 2 como lo queráis llamar y vamos a ver vamos a tirar por aquí esto por algo normales para que todos nos hayan montado porcos y ya tener preparado ahí el ataque secundario no pierde ahí lo que sería ese montado porcos nos tenemos por aquí la mosquetera y vamos a ver que me vayan para adelante esos borbos normales también hay que usar con nuestras guardias y vamos a ver los borbos normales se han visto súper afectados con el veneno y la mosquetera también nos viene ahí con lo que serán nuestras guardias esperamos por aquí lo usirá la princesilla nos tenemos por aquí lo usirá ampliar la lápida luego guardia lo va a perder y a ver si la princesilla mete ahí algo de daño ahí a la torre y nada nos tenemos por aquí el eje de geletillo no hay que acabar con la parte de la derecha y ya está nos tira ahí ese golem para que la la princesa como tan no meta y nos vamos a tirar mejor esto por aquí vamos a ir al golem de hielo la princesa la tenía que dar ahí el puñetero la unia infernal y nos tira aquí este mega caballero así que baraja de las antiguas que tiene este chaval y nada y le conseguimos destruir la torre el mega caballero al final la tiene un poco de locura yo creo que le tenía que haber tirado contra los borbos de elite no lo tenía que haber tirado no lo ha tirado está aquí muy mal jugado por su parte me tira ahí ese sap no ha perdido ahí el la unia infernal y súper mal jugado como digo ese mega caballero al final me lo tenía que haber tirado contra los borbos de elite me lo ha tirado en plan ahí súper mal tenemos para aquí los borbos normales para que haga la cobertura y esa mosqueteras mosqueteras que vamos a perder con los guardias y bueno luego también no entendemos el veneno o sea tampoco quedaba tampoco quedaba mucho pero bueno como entendemos como entendemos no sé lo que te ofrece tu equipo hombre pero sabrás lo que ofreces tú digo yo o sea en la que en la que hay o sea tendrás que presentar tu 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 oferta independientemente de lo que me ofrezca a mi vamos que no hay ni ni un equipo que es un clan como digo estos competitivos que es semi competitivo como digo o sea como tal por ejemplo alguna vez si que a lo mejor nos premien ahí a lo mejor con gemas o alguna cosa así pero es una cosa que como digo esté contratado en ese sentido que nos den en plan ahí un dinero o tal o sea y bueno es un equipo como digo así en plan regular o sea en ese sentido o sea de esos mis profesionales como digo en ese plan ahí tampoco la leche o sea me imagino como digo pues ahora en ese sentido que ofrece tu equipo o pues es esto nosotros damos un apoyo económico para cuestear los torneos bueno entonces pues más o menos como más en ese sentido mi equipo más o menos no mi equipo mi clan que es un clan que es un clan como digo que al final se desarrolla en equipo lo mismo de matar pero bueno si vamos por aquí los bolos normales pero nosotros nos voy a poner los torneos pero con torneos a qué te refieres a los torneos en plan que jugamos en ese sentido como tal de torneos como en plan como equipo torneos en plan de desafíos o cosas así así que nada Aldian Barat muchas gracias por nombrar botones seguir pero bueno un montón poco a poco 4.348 copas me parece que tenemos así que nada poco a poco de montaña que apagamos nos tenemos por aquí lo que será la princesía por la parte de la derecha vamos a ver él me tira ese extractor de primeras ya sabéis que él tendrá el extractor de primeras y yo como tal tendré lo último la bola de fuego ya sabéis que lo típico vamos por aquí la mosquetera por la parte de atrás vamos por aquí lo que será la bola de fuego en plan para aquí no salió ahí a ese extractor y nada y ya veis que tiene triple mosquetera no sé si es una de las cosas que nos esperamos a lo mejor tiene triple mosquetera secas o simplemente como os digo nos tiramos con aquí lo que será los bonos normales nos quitamos ahí lo que se me dice el triple mosquetera según parece va a tener triple mosquetera en plan a seca no creo que la tenga en ese sentido nada más o sea no va a tener gigante ni nada de eso así que nada y bueno luego en plan cuando pueda pues hablaré por twitter con con vosotros así que nada nos tenemos para ahora como compartir ese medio en el streaming me voy a conectar aquí a twitter ahí en plan hablar o sea que luego cuando tenga un rato me pondré en contacto con vosotros y nada nos tenemos por aquí lo que sería en plan la princesilla nos vamos a quitar lo que sería ahí esa hora de de birros pero bueno el mundo vivirá aunque sea meten ahí un poquito de daño nos ponemos por aquí la lápida en la parte del medio y vamos a ver la princesilla que meta daño ahí a la torre de la izquierda y nada y vamos a ver que tal pero bueno me monto poco a poco a ver me monto la princesilla que se va metiendo daño no se va a defender pues nada pues una princesilla a ver tampoco que sea lo que más daño mete pero vamos si no la defiende pues al final va sumando daño va sumando daño y parece que no pero al final sabe le ha metido ahí bastante bueno hacemos por aquí los borobos normales la mosquetera por aquí la mosquetera de nuestra parte de la derecha la va a perder el minero también lo va a perder que vayan para adelante los borobos normales y me los distrae con ese gol de hielo que si me distrae ese gol de hielo ahora no me va a poder distraer luego ahí a los borobos de elite con el gol de hielo así que nos mostramos para aquí los borobos de elite pierda de lo que serán los duendes sino que vayan para adelante los borobos de elite y nos cargamos ahí lo que sería vamos a poner por aquí la prensa si es que no me quiero arriesgar a gastar la bola de juego como si ya que tiene este actor no quiero en plan liada si ya me viene con ese amigo por ejemplo con la horda esto se tiene pinta de que se puede ir a próloga nos tiramos por aquí la mosquetera ese gol de hielo se lo va a cargar ahí el ejemplo de genetillo y vamos a ver en un momento nosotros vamos a hacer presión por aquí o sea me va a venir con nosotros la mosquetera por ahí con ese ariete nos paramos en la ariete con la lápida me tira ahí al minero bueno nos tiramos unos dos estos por aquí tenemos al minero de hielo de hielo a ver esas dos me defendemos con lo que se da con el genetillo pero bueno me está haciendo más presión de la que me espera ahora en el último segundo y conseguimos llevarnos la victoria así que bastante bien jugado por mi parte y nada no hay un segundillo que bebe agua y nada y vamos a ver que tal se nos da como digo la siguiente partidita pero bueno llevamos a ver una victoria bastante guay y nada y poco a poco nos ponemos para aquí lo que sería la princesa por la parte de la derecha y vamos a ver que tal pero bueno este de familia cruel que se llama circular y vamos a ver se ha tirado por aquí el ejército de hielo por la parte de la izquierda él me ha tirado esa bola de fuego y se ha cargado ahí a la princesa y nada él me viene ahí con esa bruja de hielo que como comprenderéis no me puedo cargar con lo que sería con la bola de fuego porque es de nivel 7 así que nos tenemos que esperar un poco nos tenemos con aquí la mujer con la parte de atrás y vale y más de uno lo esperamos cuando se ve brujas de esqueletos pues lo siguiente es ver un gigante ponemos con aquí esa bola de fuego para que tengamos sobre todo ahí a la mujer de casualidad nos quitamos ahí a lo que será los bondes y eso es lo malo cuando acumulas cartas si no sabes qué clase de hecho se puede tener en plan si puedo tener una bola de fuego o un veneno o lo que sea o sea que eso es lo malo de cuando acumulas en plan cartas y la lías pero bueno de momento la mujer que me está en plan daño y viene esa mucha llamita que se van a cargar ahí a la mujer de era y nada y poco a poco nos tenemos por aquí la princesa por la parte de la derecha nos vamos a poner por aquí la lapia en la parte del medio y vamos a ver qué tal pero bueno de momento nos meto por ahí una bola de fuego vamos a reventar a ella lo que sería esa princesa y vamos a ver pero bueno poco a poco nos ponemos por aquí lo que sería una mujer y vamos a ver y nada cambiada para adelante esa mujer de nena que podamos tenemos ahí lo probó de elite y el baby dragon para juntar ahí a lo que sería esa mujer y vamos a ver le deberemos de meter en plan daño él me tiene que dividir esa bruja de esqueletas ahí o sea me he echado por detrás o sea me he echado por ahí por otra vez la torre bueno entonces vamos a aquí el esqueletillo lo vamos a cargar ahí lo que sería a ese gigante y ahora le mete ahí daño el bárbaro normal y nada y de modo bastante bien si no por aquí lo será la mujer y vamos por aquí lo que sería ampliada la lapia por la parte del medio y vamos a ver poco a poco vamos por aquí lo que sería el baby dragon y vamos a ver y en el que podamos nos tenemos por aquí lo borgo normal y por aquí tenemos esa bruja de esqueleto y en el que también lo que sería un sorbiente nos tenemos por aquí la princesilla vamos por aquí lo borgo de elite vamos a ver el bárbaro de elite ahí nos tenemos que esperar a que impacte el espíritu del juego nos haremos tirar el ejército de esqueletillo para intentar defendérnoslo pero bueno de todas formas va aquí mi borgo de elite también o sea a lo mejor habré un intercambio de torre por torre pero bueno nos llevamos ahí otra victoria y nada y veremos a ver que tal se nos da como digo la siguiente partida pero bueno estamos jugando muy bien nos ha tocado contra donkey con diréis será el login con este de bueno que creo que antes estaba en no me acuerdo o sea no creo que sea en el login con el que me refiero o sea no sé ahora no está en ese jugador creo que estaba antes puede ser creo que ahora está en movistar raider y creo que estaba antes en kit puede ser creo que se cambió pero bueno o sea no creo que sea él pero bueno a lo mejor se lo apuesto simplemente por el juego el chaval también se lo puso me imagino que por el juego nada no creo que se haya más bien la vida real pero bueno nada hay un jugador como digo de eso así de vamos un jugador famoso de la royale eso así que nada me viene ahí aquí con lo que sea con ese con ese príncipe oscuro que va a perder y nada tenemos para aquí lo borraco delite y el baby dragon nos invitamos a cargar ahí la torre de la derecha y vamos a ver qué tal él me viene con lo que sea con esa valquiria que va a perder y nada tenemos para aquí lo que sea entra la lápida en la parte del medio y nada vivirán como digo que meta ahí en plan daño y nada y vamos a ver entonces me viene ahí con lo que sea con esa princesa que me va a me va a hacer daño ahí a los esqueletos y vamos a ver qué tal pero bueno poco a poco vamos por aquí esta princesa por la parte de la derecha y nada y a ver qué tal bueno todo se ha defendido bien y viene ahí tiene como una especie de barja de príncipe tenemos por aquí la mujer entera entonces me viene ahí con esos dos príncipes que me va a hacer daño vamos por aquí los dos normales que no sé que los entretenemos en un poco con la lápia sobre todo hay que quitarse la mierda de la princesa esa de de las narices que hay en plan ahí en la parte de arriba jugando a las narices esa como tal la tiene que perder y viene ahí con la valquiria bueno todo está jugando perfecto vamos con la mano hay gestos de llorar y vamos a tirarnos por aquí luego robo de elite baby dragon ahora vamos a poner por aquí que llore también ahí creo que será con la torre terla está jugando muy muy bien vamos a ir a la lápia ahora el juego por aquí no, no, no vuelva a ser la misma aliada que lo que será con la princesa nos tiramos por aquí por lo normal si no llegamos a hacer el sentido de se detiene los machacos con el espíritu vamos con el espíritu de fuego o con el príncipe oscuro así que nada la tomamos por el príncipe oscuro voy a tomar por saco el príncipe normal así que nada robo de elite por aquí nos tiramos también por aquí el baby dragon el baby dragon nos tiramos por aquí la lápida el robo de elite lo va a perder bueno no, no va no se va a perder la torre tela no dice el baby dragon vamos a hacer el baby dragon y nada han perdido esa torre tela y han perdido la torre para la fecha así que nada tenemos para aquí la mosquetera bien jugado por nuestra parte hoy desde luego estamos imparables hoy estamos a un nivel la verdad que gg pero vamos increíble así que nada nos vamos a hacer otra victoria y nada bien jugado por mi parte así que nada vamos a un día que beba agua hoy también como digo nos ha tocado contra la conter también que son por ejemplo hay una granja conter que siempre nos meten con ella que siempre nos llevamos una derrota asegurada y tal o sea que dentro que cabe hemos tenido relativamente fuerte así que nada nos tenemos por aquí el ejército de ejércitos por la parte de la izquierda y vamos a revisar él me viene ahí con ese montapurco me tira ahí el veneno por eso me he esperado tirar ahí el huevo normal pues digo a lo mejor me tira un tronco me pilla ahí a las dos cosas me tira un zap y me pilla ahí a las dos cosas así que nos esperamos y ya está pues bueno hay gente que tira ahí el montapurco en plan lo voy a tirar en plan ahí a lo loco a ver que sale ya está luego nos podemos permitir juntar esta mosquetera con los serones chombros normales porque no creo que tenga bola de fuego y veneno o sea o tienes una cosa tiene la otra o sea con mucho tiene juguete a todo lo más así que nada nos quitamos en lo que sería esos duendes y ahí ya me imagino que tener el montapurcos en las manos así que nada que pueda vamos a intentar tirar otro montapurcos se le ve que tiene una derrotación rápida de montapurcos así que nada ahora podemos atacar con los borbos de élite y vivirán con mucho tiene una torre de élite como el anterior un cañón ahora vamos a siempre por aquí no es que ni torre de élite más o menos lo que me esperaba se divide los borbos de élite y va a meter ahí daño lo que sería unos dos borbos de élite lo que sería no tiene daño vamos a esperar no tenemos la bola de fuego en la mano para poder meter daño ahí lo que sería esa torre lo último habría sido tener una bola de fuego aquí y haber metido daño en esa torre habernos quitado el mago de hielo y haber metido daño también a la torre si no se puede no se puede nos tenemos por aquí los borbos normales nos vamos a quitar ahí al montapurcos de en medio los efectivos de la lápia conseguimos empujarlos ahí con los borbos normales para que sobrevivan también un poco de nada el mago de hielo a ver si viene una puñetera vez nos lo quitamos de en medio porque está dando más por saco que nada que nada que vayan para adelante esa musjetera que meta daño ahí a la torre de la izquierda muy bien ahí con el despegue con esa pandilla de dones nos tenemos aquí el listo de esqueletillos paqueta nos hay en la pandilla de dones muy bien ahí con el despegue de hielo nos tenemos aquí la bola de fuego metemos algo más de daño ahí a la torre y bueno estamos acumulando ahí una gran cantidad de daño nos tenemos por aquí la lápia para pararnos ahí el montaon porcos y vamos a ver en un momento nos tiene ahí creo que se me hizo ese esqueleto no sé por aquí los gruegos normales y nada y está está haciendo bien la presión ahí con creo que se le da con ese montaon porcos constantemente no sé nada nos tenemos para aquí en plan esto nos tenemos para aquí la musjetera y vamos a ver no creéis que me haya terminado de como no sea mucho esa tarea de gruegos tenemos para aquí un heavy dragon a ver si sobre todo la musjetera sobrevive porque vamos sobre todo lo más importante tenemos para aquí la lápia y no se ha prohibido la musjetera así que nada en el momento su primer juego ese ataque con el montaon porcos y demás o sea me está haciendo ahí una presión me está tirando unos venenos muy óptimos vamos a ir destruida ahí la torre sobre todo lo que me ha machacado más es el tema de la torre 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 antes digo que nos estamos perdiendo y mira toma la primera en toda la boca aquí con un montaon porcos aquí esto de torre de la nave ya juego muy bien sobre todo los venenos constantemente me los ha tirado en plan ahí a la torre acumula un montón hace daño luego he tenido problemas para defenderme de ese montaon porcos que a lo mejor debería haber intentado defenderme del montaon porcos uno por lo de elite aunque nada ha jugado muy bien y no vamos a ver este de brave polan de polonia imagino que se llamará bravo polonia a lo mejor el clan puede ser no estos polan es en inglés y brave no se si bravo en inglés no de verdad no se como se dirá bravo en inglés no ponemos por aquí la musquetera pero polan sé que es polonia en inglés y diréis por qué pues uno pues por el famoso el ese del fifa y bueno ya lo sabía de antes así que no ponemos por aquí el ese de la musquetera estamos en ese príncipe oscuro y nada y se llama carol o sea imagino que ser una chica así que nada nos tiramos por aquí el tornado el villano lo debería de perder con la musquetera y nada viene con ese extractor que tiene que tener un un golem tiene pinta de que de que es lo que va a tener así que no vamos a esperar porque con ese baby drown y ese extractor más el príncipe oscuro imagino que va a tener ahí ese golem nos tenemos por aquí la princesía por la parte de la derecha nos tenemos aquí una lápida luego también tenía por ahí un tornado y tal o sea más o menos ese es lo que me espero que vaya a tener me viene ahí con esa bruja nocturna nada me monto los murciélagos que los pierda vamos por aquí los vamos a esperar es que no tengo una prisa prefiero que me tire ahí el golem sabes como digo y una vez que me tire el golem ya a jugar o sea como digo no si nada estamos por los buenos normales así que vamos a esperar ahí vamos a dar la opción a que nos venga con ese golem y vamos a ver a mí me lo voy a perder vamos a poner en plan de tomar y me lo voy a perder y nada lo puedo normal le meten ahí un poco más de daño tenemos un palio de geletillo que se van ahí metiendo daño lo probo normal y ahora se está resolviendo mucho el icer y digo a lo mejor o me tira o me voy a hacer otro intento de tirarme otro extractor o me tira ya el golem pero vamos o sea si no me tira el golem ya en el bordeaux ya sé que vamos en plan de ir a atacar vamos a poner por aquí la lápida y vamos a ver que tal pero un segundo el príncipe oscuro nos vamos a parar ahí como sea con la lápida nos tenemos por aquí la princesilla y ya tiene pinta de que va a venir el golem la digo sí pero ya está nos tiramos por aquí los probos de elite muy bravo empezando por 2 si era mucho me lo esperaba más y nada el brujo nocturnal la va a perder hemos echado ahí completamente ahí el lío no viene ahí con ese tornado bien jugado el tornado la verdad para cambiarme ahí de lado lo que sería a los probos de elite vamos a tirar por aquí estos burgos normales el golem lo vamos a defender perfectamente el píncipe oscuro lo vamos a perder vamos a ver si viviéramos en un pitón medio y en medio vamos a ver si viviéramos nosotros el bufo nocturnal la debería de perder también y nada y vamos a ver si podemos ir con un burgo de elite en plan parante el punto se ha defendido muy bien en verdad vamos a ver el punto del golem no puede echar no viene a ver que le salga en ese piezo de oscuro bien defendido con ese tornado el primer ataque del burgo de elite pero ya al siguiente no podía en plan aguantar ahí la presión y lo hemos conseguido ganar así que nada nos llevamos la victoria y bien jugado por mi parte así que nada vamos a un lío que de agua y nada y veremos y veremos a ver qué tal se nos da la siguiente 4.000 y pico copas ya que tenemos a ver si llevamos ahí a las 4.500 o sea que no estaría mal pero bueno poco a poco nos desea buena suerte lo vamos a poner por aquí que gracias nos tenemos por aquí lo que sería la lápida la parte del medio vamos a ver qué tal me viene a cruzar con esos esqueletos vamos a tener por aquí la presencia por la parte de la derecha si tiene los esqueletos pues hay una baraja de triple musquetera con esos esqueletos o una ballesta y tiene pinta de que va a tener ballesta porque ahora con ese caballero tiene pinta de que posiblemente tenga ballesta pero bueno nos tenemos para aquí la musquetera que viene ahí con ese verdugo no sabría deciros o sea el verdugo a lo mejor un globo pero vamos no sé deciros exactamente ahora mismo la baraja que puede tener no sé que nada viene con ese espíritu de hielo no sé puede ser que tuviera un montapurco porque con ese espíritu de hielo y ese esqueleto de uno puede ser o sea tiene ciclado rápido o sea que no sé nos ha tirado de momento un barril de duendes no es descartable ni que tenga un montapurco ni que tenga un globo o sea voy a tener ¿no? tiene ahí el montapurco tenemos por aquí los gordos normales que nos va a tirar contra la lápida bien jugó sobre todo ese tronco pero vamos el montapurco sigue sin sin conseguir impactar en la torre me hizo por aquí que es bien jugado vamos a decir por aquí que gracias él nos tira por ahí ese verdugo así que lo de bien jugado no sé si era en plan cachondeo ha jugado bien más para ahí el montapurco que también por otra parte es como un plan bien jugado que te pueda volver a parar los gordos normales ¿no? así que nada me paras ahí los gordos normales pero vamos a ver a ver a ver cómo me paras ahora los gordos de él te denunto esos gordos de él te paran en el montapurco te quitan el verdugo de en medio nos tenemos aquí el baby dragon y me tirará pues espíritu de hielo el genetillo de uno y tal entonces va a ser una partida complicada me tira ahí otro verdugo sobre todo va a depender de lo que hagamos con este verdugo si nos quitamos al verdugo en plan guay y hacemos un ataque con bastante daño con los gordos normales la verdad que va a ser un problema para él y no te hace el verdugo lo vamos a quitar ahí de en medio nos tenemos por aquí la mosquetera viene con el espíritu de hielo que lo va a perder también vamos a ver la mosquetera el caballero y se queda un montón está jugando bien tenemos aquí lo por algo de élite y vamos a ver vamos a esperar viene ahí con el espíritu de hielo y dice no acompañas con nada lo por algo de élite se quedan ahí solitos ahora sí realmente por el primero mira a veces ni llegan a la torre y tampoco me he molado mucho con el mismo nos tiramos por aquí el baby dragon y vamos a ver nos tiramos aquí luego los normales muy bien ahí con ese cohete el verdugo lo va a perder nos quitamos ahí lo que sería a ver si no nos tiran ahí un cohete y es que lo tenemos complicado o sea sinceramente para avanzar la mosquetera ya puede hacer un pelín de daño más sinceramente se habría venido muy bien para quitar ese verdugo del medio ya lo mejor es que se va a quedar todavía un filo de vida porque es que de novedad o sea tiene una chiripa flipante o sea el verdugo se ha quedado un filo de vida y me ha reventado la defensa es el puñetero verdugo es que es suerte que ha tenido el hombre este tío es verdad vamos por aquí la mosquetera vamos a ver nos tenemos por aquí los probos normales vamos a quitarla la lápida sobre todo este puñetero verdugo es lo que me está arruinando la vida que no me estoy conseguiendo quitar de en medio eso por aquí es una partida la verdad que ya tenemos suerte sobre todo el verdugo ya lo digo es que es espectacular bueno se ha quedado ahí a un filo de vida y vamos a tener ahí una suerte que no se lo quede ni él nada vamos a tener una derrota sobre todo esa vez que se ha quedado ahí a un filo de vida que no ha terminado de matar la mosquetera es que ha sido espectacular sinceramente que vamos es que no mejor lo ves que vamos y luego también la última vez que no se muestra ese guarro normal es también que saque la bella nada es que tenía en unos momentos puntuales bastante suerte pero bueno estiramos por ahí la rápida y nos viene creo que será con ese gigante nos llevamos por aquí la princesa siga por la parte de la derecha y vamos a ver que tal bueno entonces si nos viene con ese gigante pues ya sabe lo que puede venir después o sea una bruja triple mosquetera o lo que sea un globo que también es una así bueno estiramos ahí ese gigante normal está aquí la musquetera a ver ese globo que no lo ha colado en plan bien el bebirao pues pasa de defendernos el globo de repente menos mal que de todas formas me va a tirar la musquetera pero vamos me ha encantado bueno ese bebir vamos a girar y se ha ido en plan ahí a otro lado la verdad que ha sido un espectáculo nos tenemos por aquí el eje de geletillos la musquetera va a meter ahí un montón a hacer daño y vamos a ver pero vamos aún así le hemos remoto al daño entre comillas nos tenemos por aquí la princesilla me viene ahí con ese con ese birrillo que nos va a dar ahí un golpe y no me está molando eso de que me dé ahí un golpe el birrillo o sea sinceramente porque vamos por detrás en daño así nada la princesilla va a meter ahí en plan daño a ver cómo defende esto no se puede defender ¿no? vamos a perder la torre no sé si está sin el isir o que se va a dejar vamos a tener sin el isir y nada voy a perder la torre de la izquierda y me voy a poner la torre al rey también el daño que está recibiendo vamos por aquí la lapia o sea que aquí se ha metido en un problema me está tirado por aquí el baby dragon mira te vas a tirar a la musquetera me va a tirar a la musquetera tampoco lo voy a negar vamos a tirar por aquí lo que será con ese globo vamos por aquí la musquetera vamos a quitar allá y espérate que en vez de dar ahora pues sí o sea digo en vez de dar la musquetera allá al mago coge digo al mago al gigante coge y se pone con el globo antes que tiene que haber dado al globo se pone con el gigante guachaval nos ponemos por aquí la princesilla es que para matar a alguien de verdad para matar a alguien vamos por aquí en plan la lapida me viene con ese gigante nos tiramos por aquí luego paro de élite y nos va a tirar también aquí baby down el gigante lo va a perder como tal nos quitamos a ver lo que sería esa otra de eso ese pirilla nos tiramos por aquí la musquetera nos vamos a quitar lo que sería en plan la musquetera la musquetera la musquetera la musquetera si no no se hubiera debido el daño a una torre no puede haber destruido pero bueno al final por nada van a jugar por su parte así que nada vamos a ver qué tal se nos da la siguiente no sé cuántas batallas me quedan en plan para terminar de farmear monedas sinceramente pero vamos ahí llevamos una racha de victorias ahí bastante grande que hemos tardado nada en llevarnos las primeras victorias así que nada nos traemos por aquí la lápida y vamos a ver qué tal pero bueno poco a poco y vamos a ver nos viene creo que será con ese verdugo nos traemos por aquí lo que será la princesía por la parte de la izquierda y vamos ya veis que viene con la baraja de verdugo con peca y nada brobo, delete y vividron por aquí por la parte de la izquierda vamos a ver qué tal le montó el peca que vaya en plan ahí a la lápida y no va a ir a la lápida no va a ir directamente a la torre vale de un momento se gira pues es que es increíble o sea no sé de una brasa vale el Ixir tú cuéntame a mí como coño me tira todo ese del Ixir por aquí y luego tienes para uno alquilado por aquí es que sabes es que son cosas espectaculares sinceramente pero bueno es que es increíble me ha destruido esta torre y me ha destruido la torre a la izquierda es increíble nos traemos aquí la lápida como me tira 12 del Ixir por aquí luego me tiras por aquí otros 4 del Ixir o sea 16 del Ixir es lo que te tiro yo 10 que es lo que me cuesta el ataque del vivir a un hilo o pargo del Ixir tal es que no es normal no os digo pero bueno no viene ahí con el verdugo nada nos quitamos ahí al mago vamos a ver tal tenemos por aquí la princesilla fu 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 así vamos a poner aquí en plan esto se ha tocado de todas formas muy bien colocado las cartas un frango de barbao de elite ahora en medio barbao de elite deberá tener barbao normales pero bueno a ver si se pegan o si hay musquetas de en medio ahí no me da la musquetera ahí no me da la musquetera vale ha estado ahí ha estado la cosa ahí que casi nos tiramos por aquí nada viene ahí con ese pirrillo nos tenemos que esperar a ver si la musquetera mete algo de daño vamos aquí la lapia tampoco hay una diferencia de daño tan grande sinceramente nos tenemos por aquí un agente de genetillo nos viene ahí con la valquiria nos tenemos por aquí la princesilla nos viene ahí con ese verdugo nos tiramos por aquí la musquetera la valquiria la va a perder es que esto va a estar super jodido me lo tiran ahí a lo mejor el peca me lo tiran para ver lo borgo normales me lo tiran ahí el peca delante del verdugo mal jugado ahí ese peca nos tenemos para que lo borgo de elite me lo tiran el beirao ni es que lo único tenemos que hacer o sea si bien me viene con el peca no podemos hacer nada nada pues una rotación de primera que ha tenido ahí nos ha destruido una torre y luego la que os digo siempre es que diréis guau es que luego le puedes cambiar la rotación de las cartas pero es que hay veces que el tío se dedica a defender no le puedes cambiar la rotación de las cartas o sea que es que hay algunas veces que si de primera si él tiene una rotación buena pues ya está y en este sentido pues nada pues mágicamente yo no sé cómo coño se ha parado el ataque de los barbos de elite y me ha podido destruir esta torre o sea a partir de ahí se nos salió la partida yo sinceramente no sé cómo me ha podido meter 12 de la izquierda aquí atacando y luego tener para meterme ahí una valquiria en la parte de la izquierda yo opino que bastante es raro y así es el momento puntual de primera o sea es que yo no entiendo y es que y vamos o sea es que era de primera es que tampoco es que había una diferencia de elixir es que tú la has echado no sé qué tú la has echado no sé cuánto o sea es que yo no entiendo cómo lo puedo detener 16 de elixir y yo 10 es lo que no entiendo pero bueno este tiene la lápida o sea que a lo mejor tiene un sabueso no sé qué ver vamos a ver qué tal pero bueno nos trae por ahí la princesilla nos viene con esa musquetera de nivel máximo así que diréis qué pasa porque no no la vamos a poder cargar nos trae por ahí la flecha nos trae por ahí la musquetera vamos a poner que bien jugado vamos a activar la torre del rey ahí que bien jugado y bueno espérate que yo creo que es el típico flipado que tiene todas las cartas al máximo y dirá mira voy sobrado ¿sabes? o sea le voy a ganar porque tengo aquí una musquetera al máximo un gigante al máximo una lápida de nivel 9 ahora la princesilla nivel 4 yo creo que es el típico que dirá si es que me sobra es que le doy la torre del rey ahí para ver si me lo pone complicado una pandilla de unas técnicas de nivel máximo nada monto nivel de cartas potente vamos este de la que os digo pues igual mira tiene la lápida de primeras para defenderse para si le mete un ataque luego la musquetera luego tiene el gigante normal ya tiene cuadro al ataque o sea y cuadro a la defensa o sea es que no me entiendo ya me viene con ese globo también ha traído por aquí lo por lo normal y se lo tiene de nivel máximo nada este tío a ver como lo paramos o sea es que no me jodoro ves o sea no me jodoro ves las cartas que tiene vamos a ir al globo me va a meter un daño de los flipas y nada le ha tocado el ataque perfecto ya os digo le ha tocado el ataque perfecto no creo que tenga el ICIR para tirarme ahora un gigante es que ya me va a desearía descomunal sinceramente me ha tirado por aquí listo o sea ahí me ha tirado 10 con el globo y eso o sea es que ya me va a ser increíble nos ha tirado por aquí la pandilla de duendes vamos a ver si nos quitamos de alguna manera ahí lo que sería esa princesilla a ver baby draco que meta más daño la princesilla serviría de anular y vamos a ver que me está molando la partida a ver me viene con esos globo normales nos tenemos por aquí una bola de fuego a quitar ahí esos globo normales de en medio vamos por aquí la lápida vemos aquí una musquetera vamos a tirar aquí los globo normales ese gigante tiene que desaparecer tenemos ahí ese gigante ya verá el globo que el globo como comprenderí nos va a destrozar la torre eso es inamovible nos traemos aquí la princesa vamos a ver esto por lo normales emiten daño esto por lo normal se tiene que quitar la torre de bien ya lo dije vamos a poner por aquí esto la princesa se quita a su princesa la musquetera me la ha tirado ahí para destruirme la princesa que no la ha conseguido destruir así que la princesa nos va a ayudar vamos que veremos a ver cuánto nos ayuda esa princesa nos tiene por ahí la flecha por lo menos le hemos provocado esa flecha personalmente vamos a trabajar aquí una bola de fuego no sé dónde sale la princesa pues ahora que se nos quede por ahí en plan solar nos traemos la musquetera y es que sobre todo ese globo con gigante está haciendo un daño está haciendo increíble no aguantamos otro globo con gigante una rotación más y nos ha ganado la partida vamos a poner aquí el baby dragon esto va a depender de este ataque nos echamos aquí los esqueletillos esto va a depender de esto lo digo así que nada nos tenemos por aquí la bola de fuego salen en plan aquí a tope y la conseguimos ganar joder de verdad madre mía un gigante con mago más y nos habría ganado sinceramente vamos un gigante con globo más y nos habría ganado pero bueno le conseguimos ganar nosotros y nada dame un segundillo que veo agua y nada y veremos a ver qué tal se nos da la siguiente pero joder no sé cuántas bateas quedan ya o sea no puede quedar mucho este se llama Waymar y Sport maestro Yor así que nada tiene pinta de ser de un gran de estos competitivos así que nada empezamos aquí con lo que será la princesilla y vamos a ver el con que nos viene no nos suelta carta pues tú tómatelo con paciencia que no hay problema nos ponemos por aquí la lápida y vamos a ver no me he tirado bola de fuego ni veneno ni nada de esto no sé tío o sea a ver yo probaría ya echar alguna carta sabe nos reventa de la princesilla esperamos que que no sé vamos a tirar por ahí y sobrados normales y vamos a ver qué tal no es este tío ya digo de un clan de Ysport pero vamos ¿qué queréis que os diga? o sea no sé me esperaba una partida complicada y ya veis de un momento yo no sé si ha tenido una mala rotación y ya se ha dado por vencido y yo no sé como se ha perdido la partida de una manera super azul o sea ha empezado con una alicer y luego le hemos mutido ese ataque y no se ha defendido simplemente por curiosidad voy a mirar la barraja que tenía pues este tenía la barraja conter este tío nos podía haber ganado y tenía la barraja conter o sea lo único que se tiene que haber quitado es el tronco pero vamos tener nuestra barraja conter así que nada no quiero jugar pues le ganamos era la barraja conter esta que nos toca todos los días y perdemos así que nada nos vamos a poner por aquí en plan gracias por lo de buena suerte diréis tú no le deseas buena suerte no le voy a desear buena suerte nos pone por ahí gracias que es como en plan hijo si no te desea buena suerte ya se ríe por aquí nos pone ahí bien de BM que no sé de qué se ríe tenemos el ejército de geletillo vale me viene ahí con el con el mortero vamos a tirar por aquí los huevos normales voy a tirar aquí la mosquetera también a ver el motapurco se lo pierde vamos a ver el mortero lo va a perder vamos a ver cómo defiende este ataque me muestro el mortero muy mal jugado sobre todo me ha venido ahí en plan a tope con el motapurco y tal que me ha venido ahí en plan a tope la mosquetera no pasa el morbo de elite antes de la de la mosquetera así que se van a centrar en la torre la mosquetera cosa que no me gusta me distraí con esa arquera y se va el morbo de elite para allá es que es increíble es increíble pero bueno el monto dividimos ahí el daño que bueno nunca se sabe pero bueno sobre todo hay que tratar de hacerle daño en esta porque es por donde me va a venir y la más tocada la otra es que me parece descomunal eso vamos a ver nos traemos para aquí alpaca moribunda un saludillo para ti y nada no viene con esas arqueras así que vamos a ver desde luego las torres las tienen un tomo achacada pero también hay que decir que la ha jugado muy mal con esa monta polco así que nosotros también hemos tenido una rotación ahí más o menos guay pues tenemos ahí los morbo normales y una mosquetera o sea que bueno no ha estado mal no tiene nos trae por ahí este tronco que nos va a dar ahí a todo y se va a cargar ahí a la pieza si nada pero todo mientras que tengamos ahí los morbo normales que entretengan y la mosquetera se carga ahí al mortero el mortero no va a hacer mucho espera ahí las arqueras y nada o sea ahí a los esqueletos también vamos a esperar a ver si la mosquetera mete algo de daño y la mosquetera y la mosquetera como meta como meta tres disparos vamos a flipar pero bueno nos tiramos por aquí los barros delite el bebidrao me tiran por ahí ese mortero y esto de un mundo si ponte defensivo le voy a decir que es un llorón sabes sinceramente pues eso es lo que opino sabes de que te pongas en plan rollo defensivo sabes eso es lo que opino lo que pasa es la verdad que es que lo que se lo hizo por aquí que gracia ya está tenemos por aquí la bola de fuego y ahora que te digo un mundo mira vamos a agarrir de aquí a ver si jaja ya está ya le viene la prisa de repente se pone de rollo defensivo a te tiro un montapolvo jeje o sea veo que no no funciona bien eso así que nada nos tiramos por aquí los barros delite vamos a poner aquí un bebidrao y nosotros vamos a tener esa impresión y lo digo sabes lo que tiene es muy complicado nosotros mientras que tengamos aquí una lápida vamos a esperar a que sobrepase ese tronco y ya está vamos por aquí una mosquetera y hay que tenerle ahí una bola de fuego en la que tenga buena oportunidad así que nada quitamos ahí ese montapolco tenemos aquí los barros normales ahora le vamos a tener una bola de fuego ya que están estos barros normales por aquí bolita de fuego por aquí vamos a decir que menos jugado que jaja mira me ponías antes jaja pues mira ahora alguien se lleva los jajas todo es el karma sabes cuando te ríes y no ha ganado la partida pues es lo que te pasa sabes que a lo mejor de repente pillas pero bueno me pone por aquí no recibir la recompensa de la batalla quiere jugar de todas formas esto ya sabéis que me lo pone porque hemos terminado de farmear todas las monedas del día de hoy ya sabéis que con farmear monedas me refiero a sacarme todo el logro que nos dan por victoria ya sabéis que en esta arena nos darían 28 monedas al día y serían como digo un total de 20 victorias al día ya sabéis que no sabríamos alcanzar 20 victorias y nada lo dicho voy a tener una por aquí lo que sería el streaming el layer 74 o glitcher muchas gracias por el menos botón de seguir ya la que os digo terminamos por aquí el streaming ya sabéis que tenéis todos los días streaming de clave royal a las once y media hora española para los que seáis de latinoamérica pues hemos empezado con este streaming hace una hora y media y nada lo dicho hoy hemos abierto lo que sea un cofre del clan este de la temporada así que os dejaré recibido lo que será el streaming espero que os haya gustado el streaming como tal y nada ya sabéis que lo que lo estoy viendo desde youtube tenéis lo que sería mi twitch en lo que será la descripción y nada lo que lo estoy viendo desde twitch pues ya sabéis que tenéis mi canal de youtube en lo que será abajo en la descripción y nada y es la que os digo ya sabéis que si deis al botón de arriba al botón este de corazoncito ya sabéis que llega una notificación que hay cada vez que haga streaming y nada ya sabéis que estar con rollo de la hora y tal pero vamos ya último recordatorio once y media hora española es cuando empiece lo que será el streaming de clave royal once y media del mediodía para los que seáis de latinoamérica pues hora y media o sea la hora que tengáis ahora mismo en el reloj una hora y media para atrás y es a la hora exacta que empiece lo que sería en vuestro país así que nada lo dicho termino por aquí lo que sería el streaming y nos vemos en el siguiente que será esta tarde que como digo o sea esta tarde del streaming del mundial del lc del mundial de fifa así que nada adiós el lc de juli el lc de juli lc de juli dígame Gracias.